Un gran favor de acompañarnos en esta colonia tan tradicionalista, en sus fiestas disciplinas como es la Ramos de Llano. Hoy para dar inicio formalmente a este programa, queremos agradecer infinitamente a todos los vecinos el permitirnos hacer un poquito de ruido en esta noche. Y bueno, pues esperando, nos acompañen y se diviertan en este programa. De la misma manera, queremos saludar a la gente de Discos Veggie, la gente de Tevito que hoy nos hace el gran favor de firmar este evento para así llevarlo al YouTube con calidad de High Definition. Y bueno, queremos saludar a toda la gente que hoy nos acompaña de la colonia Ramos Villar y barrios, colonias, circumecinas. Muy buenas noches, bienvenidos en el programa de Sarocedes. Vamos a pedir al maestro de humo, vaya echando humo porque viene la presentación formalmente como debe de ser. En este gran baile con la organización Castrosos. Queremos enviar el primer saludo para el pajarito, para el barbas, el padrino, Lilianita de mi vida. Soy el diablo, ya hay un diablo. Para el guacal, el triste, para Gaby, para Dama, para May, para el mole, para el cuñao, para el rata, el campesino, para el chanís, Salomé, Lalo, el bobe, para el charro, el reclusorio sur y en su memoria, del callo, de Miguel Núñez y el panta. Tenemos un saludo para el buches, el chale, y ello y toda la banda piedrosa. No te vais a llevar los gemelos, se lo digo. Bueno, no, tú tampoco, tú te quedas. Vamos a empezar hoy este programa. Bienvenidos y que ustedes se diviertan. Damos y caballeros, vamos a inicio a la posada de la organización Castrosos. ¿Todo listo ya? Vamos y caballeros, volver a noches. Vamos a inicio hoy. Colonia Ramos Millán. Esa noche la participación de Gabriel, sonido y vencidad. Esa noche la participación de sonido, la coca. Iniciamos hoy, Colonia Ramos Millán. Como dice ya. Esa noche la participación de Gabriel, sonido y vencidad. Energía, solo energía. Energía, una fuerza que domina la esencia de las cosas. Energía es música en tu cuerpo y alma. La energía es sonido. La energía es poder. La energía es... Energy. 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 Había pasado por tu mente, la idea de conocer, algo diferente. Había pasado en tu imaginación, la forma sinuosa de algo extraordinario. Pensaste alguna vez compartir tu ánimo, en una noche mágica. Pero lo que nunca creíste, fue encontrarte cara a cara, frente a frente, con lo diferente, lo extraordinario, lo mágico. Sonido. Sonido. La conga. La conga. La conga. Bueno, besamos y caballeros, muy buenas noches. Vamos a dar inicio ya a esta tradicional posada, en el mes de diciembre, como año con año, con la organización Castrosos Colonia Ramos Millán. Queremos enviar el primer saludo para los amigos del sonido de Iquivo. Hoy nos acompaña el famoso Coqueto. Saludo para el Coqueto, para su esposa, sus hijas, ya casi casi sus tiernos. No, 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 no. Ven, Che Coquetito, ahí vas a pagar todas, papá. ¿Te acuerdas cuando te comías chicharrones con chile? Ahí los vas a pagar. Bueno, bueno, bueno. Saludos para los ocho compadres, toda la gente de andanio. Un cordial saludo. La gente de la Ramos de Ya, para El Gordo, y toda la banda Chacalona. Queremos saludar a la gente que nos ha acompañado a lo largo y ancho de esta gira, iniciando diciembre y hasta acabar, a Ana Laura Edi Porcayo. Queremos saludar en este programa a la señora Chabelita, que ya está presente. Un saludo bien esencial para la gente que nos acompaña de la Ramos de Ya y del Estado de México. Para el gato, el maciza, el pico, el güero del calaca, Ramos de Ya. Saludos esenciales a la Pico, pillo, sesosa, sadi, siempre con sonido la conga, la gente de la Ramos de Ya. Para la familia Frías, que ya nos acompaña, la conga de corazón, dice Pedro Congas, y mi saludo. Un saludo para la hormiga atómica, seguidora de la changa, y los cumbiameros de San Dorsula, Coapa, Ana Laura, la comadre Ana Porcayo. Todo el mes con el ina, el sonido de la conga, para la hormiga atómica. Y bueno, pensamos, y caballeros, vamos a empezar a bailar sabroso. Queremos saludar a toda la banda de los gandayas, de parte del güero gandaya, para la niña Karen, el sonido de Dani, disco de... Vamos a empezar a bailar. Abrimos, con algo de Colombia. Voy a dedicar este tema para iniciar en este programa, saludos esenciales para la gente del campamento 2 de octubre. Hoy nos acompaña Alma. Vamos a empezar a bailar. El tema nos dice... ¡Ajá! ¡Échale sabor! Y vamos a dedicar este tema para la gente de Tepito, a Radiscos Deñi. ¡Ajá! ¡Échale sabor! ¡Ajá! ¡Sabroso! ¡Suelta el acordeón, suelta el acordeón! ¡Ajá! Ya empezó a bailar el gallo, su muñequita de pasé, Victoria Rujo. ¡Qué muchacha tan bonita! ¡Allá! ¡Allá! ¡Échale sabor! ¡Allá! ¡Suelo para el sonido, casi! ¡Allá! ¡Para Leo, Iván y Omar! ¡Ajá! ¡Toda la banda chacalona! ¡Támosle ya! ¡Estuvo Celta Zanel Miki! ¡Javi, Pillo, Cucco, Chino! ¡Juan, Alex! Para el Magdalena Negra Linda yo me voy ¿Cómo dices? ¡Llevo tu recuerdo y las carichas de tu amor! ¡Sabroso! Para el Magdalena Negra Linda yo me voy ¡Ajá! ¡Llevo tu recuerdo y las carichas de tu amor! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Negra Linda, hermosa! ¡Negra de mi alma! ¿Cómo dices? ¡Eres una diosa! ¡Suelo para el sonido barranquillero! ¡Ajá! ¡Negra Linda, hermosa! ¡Negra de mi alma! Sus salchitas, al chaparro, al pitubo, toda la banda de los arracadas. Sabroso. De chita, el chaparro y el pitubo, todos los arracadas. En su memoria del piqui, de parte de su hijo Nuno, allá en la Juventino Rosa. Échale sabor. Para el conde flaco Héctor. Llegaron los niños de Apac. Nos vemos en su bella aniversario con sonido a la conga. ¡Ahí va! Écrame en brujantes con tu modo de besar. ¿Cómo dices? Te llevo en mi memoria, nunca te podré olvidar. Se llama para el Magdalena. Écrame en brujantes con tu modo de besar. Todos los niños de Apac. Esa noche, Castroza, Ramos, Villar. Te podré olvidar. Échale para atrás, échale para atrás. Oye, ¿cómo dices? ¡Ajá! ¡Sabroso! Vamos a empezar a bailar todo el mundo. Saludos para el piqui, en su memoria. De su hijo Nuno, Juventino Rosas. ¡Ahí va! Saludos para el piqui, el palermo, y la banda de las zapatas. ¡Ahí va! Para la banda de las 115, Juventino Rosas. ¡Ahí va! Saludos para el incorregible, todo el sector 7. Para el Magdalena, la negra linda, yo me voy. ¡Bandadón, el zapato, el lluvano! ¡Llevo tu recuerdo y las carichas de tu amor! ¡Lomo, chombo, nariz! ¡Lomo, chombo, nariz! ¡Laniel, Miguel y Lalo! ¡Mandadena, negra linda, yo me voy! ¡Toda la banda de las Ramos, Villar. ¡Sabroso! ¡Llevo tu recuerdo y las carichas de tu amor! ¡Ajá! ¡Echale sabor! ¡Esta noche, sonido y vencida! ¡Negra linda, hermosa, negra de mi alma! ¿Qué, qué? ¡Eres una diosa, me roban la calma! ¡Negra linda, hermosa, negra de mi alma! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Toda la banda de las 115, Juventino Rosas! ¡Me roban la calma! ¡Ajá! ¡Seluzza, charro! ¡Toda la banda de los arracadas! ¡Sobor! ¡Otra vainera! ¡Ajá! ¡Vamos a empezar a bailar sabroso! ¡Ajá! ¡Vamos a empezar a bailar sabroso esta noche! ¡Ajá! ¡Ajá! Para el Magdalena, negra linda, yo me voy Llevo tu recuerdo y las carichas de tu amor Para el Magdalena, negra linda, yo me voy Llevo tu recuerdo y las carichas de tu amor ¡Negra linda, hermosa, negra linda, hermosa, negra de mi alma! ¡Sabroso, sabroso, 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 eres una diosa ¡Me roban la calma! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Seluz para Enrique! ¡Añase el cocón! ¡No te voy a olvidar! ¡Siempre mi corazón va a cesar! ¡Perdóname, chiquita! ¡Ajá! ¡Vamos a empezar a bailar todo el mundo! ¡Seluz para La Merri de Algaliza! ¡Ahí va para La Merri de Algaliza! ¡Abrós! ¿Cómo dices? ¡Negra me brujaste con tu modo de besar! ¡Ahí va a bailar el gallo y su muñequita de placer! ¡Para Soquita Estrella, Colonia Ramposillán! ¡Abrós! ¡Ajá! Te llevo en mi memoria, nunca te podré olvidar ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Oye, cómo dices! ¡Ajá! ¡Ole, a vos, 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 a vos ¡Ole, a vos, 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 a vos! ¡Y a su la cocina! ¡La compra! La Compa, La Compa, La Compa, La Compa